¡A mover el metate, señores! ¡A bailar! Cuando mi abuela vivía, siempre molía en metate Ahora mi prima María quiere mover el metate Ahora mi prima María quiere mover el metate Mueve el metate, tate, 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 tate Muéve el metate, tate, 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 tate Mueve el metate, tate, 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 tate Muéve el metate, tate, 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 tate Y así muele Fabiola Navarrete y el Gary Allá en Atlanta, Georgia, señores Por más zapa yanquequeite, sentadita en su tapeite, con una buena tinaja abajo de la enramada. Así vivía mi abuela, con mi abuelito chancaite. Ahora mi prima maría quiere moverme, tate. Muéverme 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 Y mueverle chile colorao Muéverle chile colorao Y muele el chile colorao Huele los tomates, huele los frijoles Y muele el chile colorao Huele los tomates, huele los frijoles Huelen el chile colorao Huele el chile colorao Huelen el chile colorao ¡Gracias!